Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuaciones diferenciales, séptima edición del autor Denis Gessil Capítulo 2, ecuaciones diferenciales de primer orden Capítulo 2.3, ecuaciones lineales Ejercicio 2.3, solución del problema número 22 Determine la solución general de esta ecuación diferencial E indique el intervalo y más largo en el que está definida la solución general Además, determine si hay algunos términos transitorios en la solución general Se tiene el siguiente procedimiento Primer paso, se lleva la ecuación dada a la forma estándar Entonces escribamos esa ecuación en la forma estándar Aquí la función, la variable dependiente es P Y la variable independiente es T Este término en P lo pasamos al miembro izquierdo Y ahora factorizamos aquí, sacando factor común P Y la ecuación ahora está en la forma estándar Segundo paso, se identifica el coeficiente de Y Esto es la función P de X y se determina el factor de integración Dado por mu de X igual a exponencial de la integral de P de X Diferencial de X El coeficiente de la función es 2T menos 1 Que es el que se nombra como P de X Yo lo voy a nombrar como Q para evitar confusiones Y es Q de T porque la variable independiente es T Y es igual a 2T menos 1 De tal modo que un factor de integración adecuado mu Es igual a la exponencial natural de la integral de 2T menos 1 Y esta integral es igual a T a la 2 menos T Y este es pues el factor integrante mu Tercer paso, se multiplica la ecuación obtenida en el paso 1 Por el factor de integración calculado en el paso 2 Entonces multipliquemos esta ecuación diferencial Por este factor de integración Y va a quedar Exponencial natural de T a la 2 menos T Que multiplica A la primera derivada de P respecto a T Yo ella la escribo con la notación de prima Más Euler de T al cuadrado menos T Que multiplica A 2T menos 1 Por P Y esto igual a Euler de T a la 2 menos T Que multiplica A 4T Menos 2 Cuarto paso Se observa que el miembro izquierdo de la ecuación Tiene la forma expandida de la derivada de un producto Se escribe esta derivada en la forma no expandida Aquí en el miembro izquierdo se tiene La forma expandida De la derivada de este producto De esta exponencial natural Por P Observemos Aplicando por la regla del producto El primer factor sin derivar Por la derivada del segundo factor Más El segundo factor sin derivar Por la derivada del primero La derivada de este factor Es el mismo Euler Por la derivada De su argumento Que es 2T menos 1 Sacamos factor común 2 Y escribimos esto de la siguiente manera Ya estoy preparando Para integrar esto aplicando Una sustitución Sigamos leyendo Los pasos del procedimiento Quinto paso Se integran ambos miembros de la ecuación Obtenida en el paso 4 Integramos el miembro izquierdo Y obtenemos Euler de T a la 2 menos T Por P Al integrar el miembro derecho Sacamos esta constante Del signo de integración Y va a quedar 2 Que multiplica A Euler de T a la 2 menos T Y esto por 2T menos 1 Diferencial de T Aquí hacemos Sustitución U Sea U Igual a T a la 2 Menos T Entonces la diferencial de U Es igual a la derivada De U Que es 2T menos 1 Por La diferencial de T Que es lo que tenemos aquí Entonces esto es diferencial de U Y este exponente es U Y esta integral va a dar Euler a la U Esto es Euler a la T a la 2 menos T Más una constante de integración C Ahora multiplicamos Estos dos términos por 2 Y esta constante la puedo reescribir como C Sexto paso se despeja la función Y Si se puede Y se da la solución En forma explícita Para despegar aquí la función P Dividimos cada término Entre este factor Al dividir este Entre este Se va a cancelar este factor con este Y queda un 2 Más C dividido entre Euler de T a la 2 Menos T Esto es lo mismo Que Euler de T a la 2 Por Euler De menos T Y al subirlo al numerador Aplicando pues la ley de los exponentes Estos términos O estos exponentes Van a cambiar el signo Entonces va a quedar esto En la parte superior como E a la menos T al cuadrado Por E a la más T Y luego aplicamos la otra propiedad De los exponentes Al multiplicar estas potencias De la misma base Sumamos los exponentes Entonces esto va a quedar En el numerador Con los términos de aquí De este exponente Con signos cambiados Primero escribo el positivo Y luego el negativo Y este factor Nunca va a dar cero Esto es lo que pasamos Al otro lado A dividir cada uno De los términos del miembro derecho Así que El intervalo de definición Son todos los reales Esto de la variable independiente Pertenece Al conjunto De menos infinito Hasta más infinito Recordemos que Los términos transitorios En la solución Son aquellos términos Que cuando la variable independiente Tiende al infinito Ese término tiende a cero Y el límite Cuando T tiende al infinito De C sobre Euler de T al cuadrado Menos T Que es esto mismo Es igual a cero Porque conforme la T Tiende al infinito Este Denominador también Tiende al infinito Así que Este término Es transitorio De esta manera Concluye la solución Del ejercicio Hasta pronto Y ánimo En el esfuerzo Por aprender Pertenex Y ánimo Y ánimo Y ánimo Y ánimo Y ánimo Y ánimo